Bueno, ¿qué pasó? ¿Vení en lo de mami? ¿Está todo bien entonces? ¿Con papá bien, con mamá bien? Bueno, pará, pará, dejame contarte un poco, porque te tengo que orientar primero. Sí, yo me perdí. Ya arrancaste de una así... No, porque... Nos amigamos recientemente. Ah, qué bueno. Está todo bien ahora. Porque más allá del conflicto, bueno, somos hijo y madre. Ella entiende que yo, obviamente, lo hice para defender a mi viejo. Claro. Porque a mí no me gusta que a mi viejo lo calumnien, lo injurien de esa manera, porque mi viejo es un chabón que tiene 35 años de carrera. Un chabón que las vivió todas y que sabe cómo es el ambiente. Bueno, vos más que nadie sabe cómo es el ambiente. Sí, yo a Dani lo conozco hace mil años. Que es un ambiente recontra jodido y es un ambiente en el que se habla de todo y se habla de todo el mundo. Cualquier cosa puedo hablar yo de vos, de este, o sea, es libre albedrío. De ahí me molestó de dónde venía. Pero bueno, mi vieja lo entendió, lo hablamos. Entre lágrimas, abrazos, entre muchas cosas que fue esa charla. Pero bueno, ya está todo más que bien igual. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, bien. Sí, yo lloré mucho. ¿Lloraste mucho? Sí, yo lloré cuando él... ¿Y él también? Sí, él es amoroso. Porque es contra lágrimas. Sí, 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 él es amoroso. ¿Es sensible? Sí, es muy sensible. Salió la madre. Y también entiendo cuándo está en el medio. Bueno, sí, pero el hijo es incómodo estar en el medio de los dos padres. Y aparte él lo ama mucho a Daniel, de verdad. No, está bien. Pero mucho, mucho. Pero la cagada se la mandó él igual. Mucho. Demasiado, demasiado. Demasiado. Mucho. Para tu gusto es demasiado. Yo deseo que sea recíproco porque él lo ama mucho. Él logró comprender que vos no tenías nada que ver con las decisiones. Y yo también entiendo que, por supuesto, su papá lo defiende. Está buenísimo. Repito, ojalá que Daniel sea tan incondicional con el chino como el chino con Daniel. Ojalá, ojalá. Porque la verdad que tiene un soldado al lado. ¿Ya grabaron un tema juntos? Sí, grabaron un tema juntos. Sí, hicieron un videoclip. Sí, 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 sí. ¿Lo apoyan en su carrera musical? No. Para mi gusto no tanto. Sí, para mi gusto no tanto. Lo podría apoyar muchísimo más. Ah, lo podría haber llevado a los delentes. Sí, de hecho creo que lo invitaron, ¿eh? Y no quiso. ¿No quiso Daniel? Sí, me contó alguien de la producción. Júralo. ¿Qué? O sea, Daniel bajó a su propio hijo. Para no mezclar las carreras, creo, ¿eh? Tenía razón tapar y al final. Él está hecho. Como vos le das mano a Barbarita. Ah, aparte un padre siempre lleva a su hijo, ¿no? ¿Qué te importa que se hacía mejor que vos y ganarte de la mano? ¿Qué mejor? Que le van a leer. Es muy talentoso el chino. Es muy talentoso y carismático. Y está bueno para los dos. Sí, es un recuerdo. No le gusta mezclar tanto, dice. Es ayudarlo. Sí, es ayudarlo mucho, se dijo, claro. Bueno, son distintos concesos de carrera. Cada vez que te pregunto por Agostini terminamos peor. No, no sigamos. No, por favor, no te odiamos más, Daniel. Queremos ser buenos. Qué lástima, ¿no? Nos invita a criticarlo. O nos llenás vos la cabeza. No, te juro que si yo hablara. No, no, no. No, porque no me quiero pelear con el chino porque lo amo y ya está. Ya se terminó acá. Por ahí no está mirando el chino. Sí, pues se entera en dos minutos. En dos minutos. Lo llamas y le cuentas. No, todo el mundo. Ah, ok. Todo el mundo. Bueno, Susana Jiménez estuvo grabando. Gracias. 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 Gracias.